Hola, soy Rafael Currás, soy profesor titular del Departamento de Comerciación e Investigación de Mercados de la Universidad Valencia y soy coordinador del módulo de la economía del bien común y el marketing social dentro del diploma de especialización en consultoría de economía del bien común. Con este vídeo quiero presentaros brevemente los objetivos, metodología y contenidos de este módulo. Este módulo de la economía del bien común y el marketing social tiene dos objetivos principales. En primer lugar, introducir a los estudiantes en el ámbito del marketing como filosofía de gestión de las organizaciones y sus principios de actuación, aplicado obviamente a las entidades que ponen en marcha los principios de la economía del bien común. Específicamente, procuraremos que el estudiante conozca qué es el marketing social, que es una extensión muy importante del marketing en este ámbito de la economía del bien común y desarrollaremos una campaña de cambio social planificado. La metodología que proponemos en este módulo combina el estudio individual del estudiante de materiales didácticos proporcionados por el profesor, realizados ad hoc para los contenidos de este módulo, de esta asignatura. También otras fuentes de información bibliográfica o otras fuentes de internet que pueden ser de interés al estudiante para completar su formación. Y ese estudio individual lo pondremos en práctica a través del desarrollo de cinco prácticas de evaluación continua, que son ejercicios o casos prácticos de diferente índole que versarán sobre los contenidos y competencias que queremos que el estudiante aprenda en cada una de las unidades temáticas en que se divide este módulo séptimo. ¿Cuáles son estas unidades? ¿Cuál es el programa de la asignatura? Bueno, el programa tiene como tres partes diferenciadas. La primera unidad, haremos una introducción general sobre lo que es el marketing como disciplina científica y como filosofía de gestión fundamentalmente aplicado en sus relaciones con la sociedad y con la economía del bien común en particular, como forma de entender las relaciones sociales y económicas entre agentes. Desarrollaremos lo que es el concepto de marketing, los principios y funciones de tipologías de marketing. Haremos una especial mención a lo que es la dimensión ética de la práctica del marketing, así que también como críticas o posibles puntos débiles o cuestiones a cuidar en la puesta en marcha del marketing en las entidades del bien común. La segunda parte del programa son las unidades dos y tres, donde hablaremos sobre el marketing social, como una extensión de importancia para las entidades que ponen en marcha los principios de la economía del bien común. Abordaremos qué es el marketing social, desarrollamos las diferentes etapas de desarrollo de una campaña de cambio social para la promoción de la economía del bien común y para otros fines sociales y nos centraremos fundamentalmente en la unidad dos en dos de las políticas principales de una campaña de cambio social, como es la política de producto, la idea o la conducta o creencia social que queremos modificar y de la comunicación o promoción en una campaña de marketing social. En la tercera unidad nos centramos en el adoptante objetivo, en el receptor de nuestros mensajes de cambio social, analizando los procesos de adopción de una idea social y sobre todo los modelos psicológicos que pueden ayudarnos a entender por qué un público objetivo, un adoptante objetivo queda persuadido por nuestra propuesta de cambio social. Abordaremos también factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en estos adoptantes objetivo. La última parte del programa son las unidades 4 y 5, donde ya abordamos de una forma específica las dimensiones estratégica y táctica del marketing, de la gestión del marketing aplicado a las entidades de la economía del bien común. En concreto, en la unidad 4 desarrollaremos el conjunto de etapas de un desarrollo del plan de marketing en una entidad de la economía del bien común, así como los factores del microentorno, del macroentorno y diferentes estrategias de marketing, de segmentación, de posicionamiento, etcétera, que pueden ser útiles para el mejor cumplimiento de la misión de estas entidades. Y en la última unidad, en la unidad quinta, lo que hacemos es aterrizar en las diferentes políticas de marketing operativo, que puede valerse una entidad de la economía del bien común para poner en marcha o cumplir sus fines. Hablamos de la práctica de producto, de distribución, de comunicación, de precio y todo ello lo abordaremos de una forma aplicada. ¿Cuál será el sistema de evaluación de esta asignatura? Pues como avanzaba anteriormente en la metodología, habrá una parte que será la gran parte o tiempo de trabajo del estudiante, que será el desarrollo de prácticas de evaluación continua a propuesta del profesor, que serán calificadas cada una de forma independiente de 0 a 10 y promediarán con un total de un 80%, pero también habrá una prueba final de síntesis, que no es un examen exactamente, sino que procura asegurar que el estudiante ha desarrollado las prácticas anteriores y que ha adquirido un nivel mínimo de competencias y de conocimiento sobre la asignatura. La nota final será por tanto un promedio entre esa prueba de síntesis final y las cinco notas de las pruebas de evaluación continua. Bien, obviamente habrá una serie de bibliografía de apoyo, además de los materiales didácticos que proporcionaremos por parte del diploma, todas esas fuentes están disponibles en los recursos bibliográficos que provee la Universidad de Valencia. Nada más, espero que el vídeo les haya resultado de interés y quedo a su disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!